Y saludamos en nuestra mesa a María Sánchez Galindo, portavoz de Actioir. Muy buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, hablábamos antes de Disney. La habéis declarado la guerra, ¿no? Bueno, realmente nos la ha declarado ellos a nosotros, a las familias, a los niños, a los niños inocentes. Bueno, vemos que no ha parado en los últimos años de promover la cultura LGTBI en sus cuentos, en sus parques, en sus películas. Entonces, por ejemplo, la película de Cenicienta, ¿no?, que promueves personajes transvestidos, el nuevo estreno que hay para junio de Buzz Lightyear, que promueven besos lésbicos. E incluso en sus parques temáticos, en Disneyland Paris, se celebró el orgullo gay. Y en Florida, en su parque temático de Florida, todos los años, en agosto, están los días gays. Entonces, bueno, realmente Disney no se ha dado cuenta de cuál es su público objetivo, que son niños, que son familias. Y, sin embargo, se ha puesto al servicio de unos lobbies activistas, transgenos, transsexuales, de todas las iniciales, que van a ir en el colectivo LGTBI. Y, bueno, nosotros no hemos hecho más que responder y dar voz a todas esas familias y ciudadanos preocupados por la educación de sus hijos. ¿Y cómo estáis planteando ahora mismo esta batalla? Bueno, pues hemos promovido campañas, dado que esta empresa es una empresa multinacional, en bastantes países a nivel global, hemos conseguido más de un millón de firmas. Estos días atrás hemos estado en Florida, entregándolas en su sede al director general de Walt Disney, Robert Chapek. Y, bueno, no nos ha recibido, pero le hemos entregado estas firmas para que dejen constancia de que lo que están haciendo no está de acuerdo su público objetivo. También estamos promoviendo a todos nuestros firmantes en la sociedad civil que la forma de hacer daño a Disney, de hacer recapacitar y, al final, de que piensen su estrategia, es como clientes, en términos económicos. En el caso, el único político que podemos coger es darnos de baja en sus plataformas de streaming, dejar de ir a los estrenos en los cines, dejar de comprar todos sus productos. No es una guerra declarada a Disney, es Disney recapacita y, si no, no contarás con las familias. ¿Crees que podremos ganar esta batalla? ¿O ganarán los padres o ganarán la multinacional? Bueno, en Actoir llevamos 20 años luchando por batallas muy idealistas. Pensamos que la única batalla que no se puede ganar es la que no se libra. Entonces, pues con todo el idealismo y también el realismo de que no deja de ser una guerra de David contra Goliat, seguimos luchando. A veces parece que ellos son muy poderosos, que son gigantes, pero nosotros tenemos lo más importante, tenemos el sentido común, tenemos la razón y el derecho. Y a día de hoy esas cosas nos acompañan. De hecho, el legislador de Florida, Robo de Santis, se está enfrentando también a Disney con el derecho, con una herramienta jurídica, porque no se puede adoctrinar a los niños menores de 10 años, niños inocentes y, sobre todo, por ir en contra del derecho de los padres a la educación de los mismos. Hay otro frente que es muy activo para ACEOIR, que es el derecho a vivir. ¿Cómo está yendo ese refugio por vida? Pues está habiendo muchas alegrías. En el término de rescates, hay testimonios impresionantes de mujeres que entran a abortar indecisas y les piden a la vida, al Señor, a Dios, a quien crean, una señal. Entonces salen del abortorio y se encuentran la imagen, la ayuda que ofertamos en el refugio con nuestra publicidad del vinilado. Y muchas de ellas han venido, han acudido, nos han contado su testimonio y ofreciéndole las ayudas económicas y sanitarias correspondientes, porque, claro, no es, sí, no abortes, es realmente preocuparte por la mujer, darles unas ayudas que, en todo caso, debería hacer el Estado, ya menciono, pero hay gente muy generosa que, con su tiempo, su dinero, pues se dedica a trabajar por la cultura de la vida. Y esa es la parte más dulce, la que te mueve el motor por el cual seguimos ahí. Pero luego, de una parte, bastante agria, que es las tensiones en el barrio. Tanto la comunidad de vecinos, como el abortorio que hay enfrente, el personal sanitario y grupos radicales feministas que están completamente organizados, pues recibimos bastantes actos vandálicos, tanto de rotura de la fachada como de pinturas bastante ordinarias en cuanto a los lemas y de índole feminista. Y, bueno, al fin y al cabo, sabemos que es una lucha. Al final, la mitad del camino está en la perseverancia. Vamos a seguir. Nosotros no somos unas personas que nos vayamos a cansar. Entonces, a ver cuánto dura. Sí que es cierto que, bueno, que ya hemos empezado con las acciones legales, porque, por un lado, esta batalla es cultural, pero, por otro lado, pues una persona que comete delitos, lo propio es ver que lo investiguen en los juzgados. Entonces, ya veremos cómo responde la justicia, porque, bueno, hacer acoso en nombre de persecución a los acosadores, pues no tiene mucho sentido. A ver cómo avanzamos. Sí, porque, además, nos lo están poniendo muy difícil con todos esos ataques al refugio prohibida y, además, la criminalización. Sí. No solamente en España, sino, bueno, parte del equipo de Citizen Go, que es la plataforma internacional de acto ir, han sufrido amenazas personales y familiares por grupos de extrema izquierda feminista y abortista. Entonces, bueno, aquí hay un desgaste personal, por primera parte, luego económico, y, claro, eso no deja de suponer barreras y barreras, pero, bueno, gracias a la aportación generosa de todos vosotros, aquí tenéis un QR en pantalla con el cual podéis aportar una cantidad a la que consideréis oportuna, porque toda es válida para esta lucha, la lucha prohibida. Y, bueno, a propósito del aborto y de los abortistas, este domingo emitimos en el Toro Televisión, esa película patrocinada por Derecho a Vivir, justamente el Día de la Madre a las 10 de la noche. Sí, no la perdáis. Es probablemente la última vez que quizás tengamos esta película en televisión española. Es la cuarta emisión que Derecho a Vivir ha patrocinado a través del Toro TV. Así que, bueno, el mensaje que les enviamos a las madres por este primer domingo de mayo es Feliz Día a ti, mamá, por tu valentía, al bebé por darte el título y a todos los rescatadores por ser la vía de escape para ellos de las garras del aborto. Pues María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por ese trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias.